Y dinos, ¿y quién eres tú? ¿Quién estás jugando? ¿Cuál es tu rol? Yo soy la Virgen María. ¿Y qué significa para ti este papel? Este es un papel muy importante para mí porque es un honor ser María la Virgen porque es un papel muy importante y nos ayuda a todas las muchachas a seguir un ejemplo para que todas seamos puras y muy buenas. Muchísimas gracias. Pues que vaya todo muy bien. Gracias.